Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos están en Clodys Garden. Hoy les voy a enseñar cómo sembrar tulipanes, una plantita que es muy preferida por muchas personas. Aquí les estoy mostrando cómo yo guardo mis bulbos de tulipanes de un año a otro. Esto es recomendable si ustedes viven en un lugar donde hace muchísimo frío, deben de desenterrar esos tulipanes y guardarlos para que no se les vayan a podrir, porque el exceso de agua o de humedad se pudren los que son estos. Aquí si se fijan, estoy sacando todos aquellos tulipanes que yo guardé. Estos se hacen en papel periódico, se envuelven en este papel para que no se dañen y en la siguiente época hay que sembrarlos. Estos son todos los bulbos que yo tengo. Lo que yo siempre hago es que estos bulbos traen una cascarita. Estas se las quito para que la plantita salga más fácilmente. Si se fijan, de cada bulbo van saliéndole otros a la par y de ahí se van reproduciendo y van saliendo más y más. Cuando ustedes compran sus bulbos, solo compran 5, un ejemplo, y como se van reproduciendo ya después no tienen solo 5 plantas, sino que ya tienen 15, 20, dependiendo de cómo fue que salió las plantitas. Si se fijan, este bulbo tienen que revisarlo porque este aparentemente no sirve. Está todo aguado y este no le sale ninguna planta. Si fijan, solo es cáscaras. Este se debe de descartar. Está muy aguado y no nos sirve. Este bulbo no va a salir ninguna plantita. Por eso es que deben de clasificarlos. Cuando los sacamos salen bien, pero algunos siempre terminan arruinándose. Así que este basura. Este, si se fijan el tamaño que tiene, este es un bulbo saludable y nos va a salir una planta muy bonita y muy fuerte. El bulbo les está diciendo cómo va a ser la plantita que ustedes van a tener en su jardín. Todos estos son los bulbos que, como les repito, son los que yo recolecté el año pasado. Simplemente yo sembré 10 plantitas y se fijan todos los que salieron. Así es como se van reproduciendo cada uno de estos. Al final, ustedes tienen muchísimas plantas de tulipanes. Esto es lo bonito de las plantas bulbosas que ellas mismas se van reproduciendo. No más hay que darles el cuidado necesario a los bulbos para que estos no se vayan a podrir. O les vaya a pasar de que el bulbo ya no funcione como este que les mostré anteriormente. Fijan cuántos bulbos tengo. Yo siempre les quito esta cascarita para que sea más fácil al poder salir lo que es la planta. Todos estos, primero les voy a quitar la cáscara y los estoy poniendo en este recipiente para que se me haga más fácil y manejable irlos a poner en el lugar donde ustedes deseen. En este caso, yo les voy a enseñar cómo sembrarlos en el suelo directo y los vamos a sembrar también en maceta. Lo importante de la siembra de tulipanes es que ustedes lo pongan en un lugar donde no les dé el sol directo. Yo siempre he dicho que las plantas no las pongan en el sol directo. Se fijan que aquí van saliendo nuevos bulbos y así es como se van reproduciendo. Se fijan todos los que ya tengo aquí listos para poder sembrarlos. Son bulbos saludables y estos los vamos a plantar. Vamos a preparar primero lo que es el sustrato. En este caso yo tengo sustrato universal, aquí tengo estiércol de vaca, cáscaras de cebolla y aquí hay sobrantes o porrate café como ustedes le llamen. Este es café reutilizado. Nunca le vayan a poner el café directo sin haberse utilizado antes. Y también utilizo los que son la bolsita de té. Recuerden que estos son hierbas y también son muy beneficiosas. Y tengo también los que son cascarones de huevo que son aquellas que me van a servir para fertilizarlo. Y le voy a poner también los que son estos pedacitos de palo o de madera. Esto lo utilizo para que mantenga la humedad en la tierra. Ahora, lo primero que voy a hacer es aplicarle todos aquellos elementos a mi sustrato. En este caso el filtro del café también me sirve para que haya humedad en la tierra. Estamos poniendo todo lo que son las porrate café. Esto le ayuda mucho y sirve de fertilizante para que la planta se desarrolle muy bien. Si no han visto los videos de cómo fertilizar las plantas con estos elementos, les voy a dejar el link en la descripción y ahí ustedes pueden realizarlo. Estos son muy, pero muy beneficiosas. Las plantas necesitan también que se fertilicen. No solamente que las siembren y la plantita ahí va a ser su milagro. Deben de fertilizarla para que esté saludable y para que tenga muchísimas florcitas. Lo que hacemos es revolver todos estos ingredientes. Le aplicamos lo que son los cascarones de huevo. Si se fijan, este sustrato va a ir bien fertilizado. El bulbo va a tener muchas vitaminas para que se desarrolle. Las cáscaras de cebolla sirven como insecticida para que la planta no agarre insectos o otro tipo de patógenos que vayan a dañar lo que es la plantita. Aquí le estoy revolviendo el estiércol de vaca. Yo lo utilizo mucho. Recuérdense que las vacas lo que comen normalmente es zacate. Entonces este ya es zacate procesado el que nosotros le estamos poniendo. Aquí ya hicimos lo que es el espacio donde vamos a sembrar nuestros tulipanes en el suelo. Le vamos a poner toda la tierra. En este caso le estamos poniendo un sustrato que está suelto. Que le ayuda a las raíces a que se desarrollen. A que crezca más fuerte. Porque recuérdense que muchas veces la tierra que nosotros tenemos en el suelo directo está como muy compactada. No tiene vitaminas. Así que necesita de que nosotros también vitaminemos nuestras plantas. Y el sustrato lleve muchas vitaminas para que estas crezcan muy saludables. Así que por eso le hemos puesto lo que es este sustrato. La forma en que deben de sembrar su tulipán es de esta manera. Donde está la puntita eso va para arriba. Ahí va a salir la planta y la otra se pone hacia abajo. Si ustedes lo siembran al revés nunca van a ver una planta salir de ese bulbo. Deben de tener muy en cuenta esto. La profundidad que se deben de sembrar es a 10 centímetros. Y de distancia deben de sembrarla a 5 centímetros hasta 8 de distancia. Para que le den un buen espacio para que crezca una planta a la otra. Cuando ya estos tulipanes salgan se va a ver la verdad muy bonito porque es un solo espacio de muchos tulipanes. Se fijan la distancia que yo los voy sembrando en forma de zig zag para que cuando estos nazcan y florezcan. Se vea muy pero muy bonito el contraste que tenga de una planta a la otra. Es muy fácil sembrar los tulipanes y el cuidado también deben de regarla. Que la mantenga húmedo pero no encharcado. Deben de tener mucho cuidado en esto porque si ustedes encharcan lo que son sus bulbos se les van a podrir y no va a salir ninguna plantita. Por eso es que yo le puse este sustrato que es más suelto para que la tierra drene muy bien el agua. Porque se fijan que a veces las tierras regulares del suelo están muy compactadas y el agua se queda como retenida. Entonces las plantas sufren todas aquellas consecuencias y terminan pudriéndose. Primero los estoy poniendo, nomás los estoy poniendo para calcularle cómo van quedando. Y después le voy a echar la tierra encima. De esa manera ustedes ven cómo les han quedado. Si hay uno que piensan que no quedó en buen lugar ustedes lo pueden mover. Pero si ustedes lo van enterrando de una sola vez después no saben cómo quedaron. Así es como han quedado los que son mis tulipanes. Es una forma muy fácil. Hay que sembrarlo a 10 centímetros de profundidad y a una distancia de 5 a 8 centímetros. Ahorita los vamos a aterrar. Si se fijan es muy fácil sembrarlos. La verdad que no hay excusa para no tener tulipanes. Es una planta que prefieren muchísimas personas. Les gusta por el diseño, los colores y es muy bonita. La verdad que son muy bonitas. Son plantas de temporada. Pero mientras dure su floración la verdad que nuestros jardines se ven muy pero muy bonitos. Ahora le estoy aplicando los que son los palitos. Yo siempre le pongo esto para uno para retener lo que es la humedad. Y otro para que cuando la planta salga esté más fuerte. Cuando sale en medio de estos palitos el tallo se hace como más fuerte. Y los pájaros o cualquier animalito que llegue ahí a quererlo rascar pues no lo saca muy fácilmente. Hay que regarla. Primero recuerden de que la tierra o el sustrato que le pusimos está bien seco. Hay que regarlo una vez para que agarre humedez. Y después hay que esperar un momento que toda el agua se absorba para que este vaya humedeciéndose. No solamente le vayan a echar poquita agua porque si no el sustrato siempre queda seco. Después que ya vieron que la tierra ya absorbió el agua. Hay que echarle otra vez para que ya quede completamente mojado. Cada cuanto debo de regarla. Cuando ustedes vean de que su sustrato esté seco entonces hay que regarlo. Pero nunca dejen que se ponga completamente seco. Siempre acostumbren a tocar la tierra para saber cuál es el nivel de humedez que tiene. La forma en que lo vamos a sembrar en la maceta es muy fácil también. Ustedes preparan su maceta con la tierra, con el sustrato que ya hicimos. Le echamos la tierra a nuestras macetas. En este caso estoy utilizando un plástico de plantas que anteriormente se compraron. Esto no los tiren, ustedes las pueden utilizar para plantar. Y después ustedes lo pasan a otra maceta. Si consideran que esta no es tan bonita la pueden poner en otra. Si recuerden esta partecita va para arriba y la otra donde aparece como el tallito abajo. Nunca lo vayan a poner al revés porque si no, no van a ser. ¿Cuánto bulbo vamos a poner en la maceta? Todo esto depende del tamaño que esta tenga. Si la maceta es grande puede agarrar hasta 5 o 6. Recuerden la distancia que le deben de poner para que les crezcan muy saludablemente y se vea muy hermosa. Esta maceta como está grande le pusimos 5. 5 bulbos y esta que es más pequeñita. Bueno, a esa le pusimos 6. Esta que está más pequeñita le vamos a poner solamente 3 porque ese es el espacio que tiene para estos bulbos. Son bulbos muy saludables y esa partecita va hacia abajo. Ahí le va saliendo otro bulbo nuevo. Esa parte va hacia abajo y esta va hacia arriba. Eso siempre tenganlo en cuenta. Nunca lo vayan a poner al revés porque si no, la planta nunca la van a ver nacer. Le ponemos tierra encima y ya queda enterrada lo que son nuestros bulbos. Como se fijan es muy fácil sembrar lo que son tulipanes en las macetas. También lo pueden poner cerca de otra maceta donde tienen una plantita. Aquí también pueden hacer el espacio y pueden ponerle también lo que son sus bulbos. Recuerden que estas plantas de bulbo duran un tiempo su floración. Después se seca, pero tengan mucho cuidado cuando ya corten la planta que ya se secó. Y se les olvide que ahí tenían bulbos y siembran otra plantita. Y la pueden dañar los que son estos bulbos. Así que tengan mucho cuidado cuando ya la planta ya no esté. Recuerden que si ustedes dañan el bulbo probablemente ya no le van a salir otras plantitas. Y de esta manera es como se siembran los bulbos en maceta. Es muy fácil sembrarlo en macetas y en el suelo. Después de un mes, estos son los resultados. Aquí vienen saliendo, si se fijan, ya vienen saliendo todas las plantitas de los tulipanes. Algunos salen más rápido, otros salen más tardados. Si se fijan la diferencia, hay unos que apenas vienen saliendo y hay otros que están más grandes. Estas plantitas a mí me costó para que me salieran en un mes. Ese fue el tiempo que tardó para salir los que son los tulipanes. Si a otra persona le ha salido en menos tiempo, todo depende del clima donde ustedes vivan. Si se fijan, aquí vienen saliendo chiquititos. Esto es cuando los sembramos en la tierra. Si se fijan, aquí hay unos que están más grandes y hay otros que están más pequeñitos. Pero al final todos van a tener floración. Los tulipanes, la verdad que es una planta muy, pero muy bonita. Díganme la experiencia que han tenido ustedes con tulipanes. Ya han tenido estas plantas. ¿Les gustan esas plantas? Déjenme sus comentarios. Y me da mucha curiosidad saber de qué país ustedes están viendo mis videos. Déjenme su comentario. Díganme de qué país para saludarlos en mi próximo video. Como quiero saludar muy especialmente a Mari González, que ve mis videos desde Italia. Elisa, que los ve desde Argentina. Irma y Guadalupe López, que lo ve desde México. Alida Fernández, que me está viendo desde Venezuela. Y Víctor Canaviri, que me ve desde Bolivia. Un abrazo muy fuerte para ustedes y muchos saludos de donde ustedes me están viendo. Déjenme sus comentarios y yo en el próximo video los voy a saludar. Recuerden que Clodis Garden hace videos con amor para que su jardín cada día esté mejor. Si son nuevos, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y aprenderán mucho sobre cuidado de las plantas. Muchas bendiciones y los espero en un próximo video.